Hola chicos espero tengan un excelente inicio de semana, el día de hoy les mostraré un video más de cuerpos extraños en Roblox, este cuerpo es uno de los más raros y extraños y hoy les mostraré como se crea, pero antes debo avisarles que estos avatares son bugs de combinaciones de otros avatares y ropa, así que hay que tener en cuenta que Roblox puede solucionarlo en cualquier momento, así que si quieres crearlo ya dependerá de ti y de tus Robux. Primero nos equiparemos las piernas del personaje de la gran guerra de los osos, nos equiparemos el torso del personaje del pet Roberto Rovalo, nos equiparemos los brazos del personaje de pezuña de hierro, buscaremos y nos equiparemos el traje for sweet blanco que están observando, también este traje color negro es muy necesario, por último nos equiparemos el vestido blanco ya que nos dará la apariencia necesaria, así se verá nuestro monstruo de Slim. ¡Gracias!